y bueno y 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Está bien? Estás bien. Nosotros somos un voluntad... Nosotros somos de 위os y nos dicen... ¿Quién No, no. ¿Por qué? ¿Por qué han sido los diputados? La segunda última última. Obveteme la política en milaba mejor en el ciclo. Los diputados volvieron a la habitación de loslocats. Los diputados volvieron a la habitación, porque formanle a la habitación. No se pierce. No se pierce. No se pierce. No. No hay una. Vamos a tomar deskticut. ¿Pero que el problema no se pierce? No. No hay otro problema. No hay otro problema con el control. por favor, yo me envía las cosas que me lleves. Yo me envía las cosas que me lleves. ¿Qué es eso? Yo me envía la mano. No me envía la mano. Gracias por lo que me envía, me envía la mano. Si me envía la mano. Encuentro a la mano. Si me envía la mano, no me envía la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer su trabajo? Estuv a un diploma de Sir Quintana. Esta es la primera vez que yo me he matado. Me he matado en el año. Se me mataron en el año. Señora, hay 86%. En el año año 80%. ¿Puedo hacer que yo me mataron? No, no, no. Si me mataron en el año. No me mataron. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.